Yo te di mi corazón y tú lo transformaste Tú me diste una razón, un amor inexplicable Bienvenida, gracias por aceptar esta pequeña invitación aquí a mi canal Bienvenidos a todo el que está escuchando y mirando este video Esperamos pues que sea de bendición para sus vidas Y bueno, hoy hablando de un tema bien interesante sobre la adoración Pero antes me gustaría que por favor Rosana te presentaras Pues para aquellos que no te conocen y cuéntanos un poquito de ti Muchas gracias amiga por la invitación Para mí es un honor estar aquí por este medio contigo Y con todas las personas que se están conectando hoy con nosotros De verdad que espero que el Señor pueda ministrar a nuestras vidas hoy De lo que vamos a compartir a continuación También me gustaría Rosana que nos contaras desde cuándo cantas Desde cuándo estás en esta parte musical En lo que nosotros llamamos ministerio de adoración Ministerio musical, verdad Desde cuándo estás cantándole a nuestro Dios Pues estaba muy pequeña cuando comencé a cantarle al Señor Tenía 10 años cuando comencé a cantarle Si no antes Recuerdo que en mi iglesia Maranata donde crecí Siempre celebraron los días del padre, el día de la madre Siempre era una emoción para todos celebrarlo Y siempre me colocaban a mí y a otros amiguitos de la iglesia A cantar en ese día tan especial Y recuerdo que poco a poco me fueron involucrando Hasta que pertenecía al grupo de adoración Una vez que me pude bautizar a los 15, 16 años Y a partir de ese entonces le sirvo al Señor Actualmente estoy trabajando aquí en Curazao En la isla de Curazao En varias congregaciones Llevando la palabra de Dios a través de la adoración Para mí es de sumo gozo No solamente lo hago yo, lo hago junto con mi esposo Mi esposo me apoya en todo, gloria a Dios por eso Y junto con mi hija también aquí en la isla Exaltando y glorificando al Señor en la adoración Bueno, compartimos algo en particular Que es la edad desde la que empezamos a cantarle a Dios Yo empecé desde los 9 años a cantarle a Dios Dentro de un templo Y es maravilloso poder adorar a Dios Y yo creo que es para lo que Dios nos ha llamado Es hermoso poder saber cuando estás claro Para lo que Dios te llamó Y a través de la adoración podemos exaltar ese nombre de Dios Honrarle a través de la adoración y la alabanza Y expresar en nuestras palabras Lo que es Dios para nosotros Lo que significa Él para nosotros Así que compartimos esa parte De poder cantarle al Señor desde muy pequeñitas Y realmente es un privilegio poder hacerlo Bueno, ahora vamos entonces a continuar con una hermosa melodía Otra hermosa melodía En la voz de Roxana Le vamos a compartir un pedacito de la canción Y por supuesto voy a estar dejando en la parte de abajo también El link del canal de Roxana Ahí de todas maneras está apareciendo el nombre del canal de Roxana Para que también visiten su canal Y puedan ver y escuchar Las hermosas adoraciones que ella Con la voz que Dios le ha dado Pues honra al Señor A través de la adoración Así que bueno Vamos con este tema musical Es un pedacito solamente Del tema musical para continuar Entonces con esta conversación Sobre la adoración en libertad Ven y reina En mi vida Sujeta mi alma a ti Con tus hermosas palabras Alumbra mi caminar Jesús Jesús Sé mi rey Me poso ante ti Con todo mi ser Ya pertenezco a ti Mi amado rey Solo tú eres santo Solo tú eres santo Y no Pueden ir al canal de Roxana Para que escuchen el tema completo Y bueno Es realmente un privilegio Cuando Dios nos escoge Como siervos Porque realmente Eso es lo que somos Siervos Siervas Y bueno Que Dios nos haya tomado Como fieles Para adorarle a Él Es realmente un privilegio Y en la palabra de Dios Exactamente En Hechos 16 22 al 25 Hay una historia Que realmente Me conmueve Y no me deja de asombrar Y es el hecho De que Pablo Y Silas Adoraron al Señor Aún estando presos Y es cierto Por lo general Pensamos que La adoración Pues Este Siempre es un lugar Cómodo Amplio Dentro de un templo O en un estadio O sea Pensamos que se trata De eso Pero realmente No es el lugar Realmente Cuando entendemos Que Dios está En todo lugar Y por eso Es omnipresente Tenemos el privilegio De adorarle Aún dentro del hogar En la habitación Aún cuando estamos Enfermos Dentro de esa habitación De hospital En tu casa En donde quiera que estés Que podamos Adorar a Dios Y me impresiona Muchísimo De Roxana Esa Esa historia En la palabra de Dios Donde relata Esa historia De Pablo Y Silas Que aún estando Allí encadenados Y que injustamente Pues fueron A presos Aún estando allí Ellos Seguían adorando A Dios Voy a colocar en pantalla Este relato Para que ustedes Entiendan un poquito El contexto Completo De lo que estoy A lo que me estoy refiriendo Sobre lo que habla La palabra En este relato De hechos Y realmente Es impresionante Esto nos Reafirma una vez más Que no importa Donde estemos Nuestra adoración No puede parar Bajo ninguna circunstancia Roxana Me gustaría muchísimo Que bajo este contexto De lo que es La adoración Verdad Y que debe ser Adorar en espíritu Y en verdad Me gustaría que pues Nos dieras tu opinión Y que piensas Respecto a este punto Para mí la adoración En espíritu Y en verdad Comienza desde que Conocemos a Jesús Porque gracias a Él Y gracias a que Conocemos El Espíritu Santo De Dios A través de Jesús Podemos entonces Adorar en espíritu Y en verdad Él vino No solo a salvarnos Sino a morar En nosotros A través de su Santo Espíritu Y de esa manera Entonces podemos Adorarle en espíritu Y en verdad Es algo que Compone Se compone De muchas cosas No solamente cantar Es un estilo de vida Es una manera De vivir Es una manera De pensar Es una manera Completa De lo que somos Día a día No solamente Es ir los domingos O un día En un evento especial A la iglesia Es saber que Él está con nosotros Todos los días De nuestra vida Y tenerlo presente En nuestra vida cotidiana En la cocina Cuando estamos cocinando En el trabajo Cuando estamos Laborando En cualquier lugar Que nosotros estemos En vacaciones En otro país Que estemos de visita En cualquier momento Podemos adorar a Dios En espíritu de inmedad Porque ya Jesús Se nos reveló A nuestras vidas Y su Espíritu Santo Mora diariamente En nuestros corazones Y es cierto Roxana Lo que tú comentabas De que Sea dentro De un templo ¿Verdad? O sea en la cocina Cuando estamos Lavando Las losas O haciendo Cualquier otra actividad Nuestro tiempo con Dios Es importantísimo Y a veces Es el hecho De repente Pasar por alto La ofensa El hecho de perdonar El hecho de Hacerle un favor A alguien Ahí estamos Mostrando A Cristo En nuestras vidas Hay muchas Muchas maneras Muchas formas De reflejar El nombre de Dios En nuestras vidas Así que no es solamente Estando en un Púlpito En un escenario Específico Sino que la adoración Va mucho más Allá de eso Es mucho más Que un canto Es verdad Es mucho más Que palabras Es algo de corazón Es algo que está Dentro de nosotros Y eso Forma parte De nuestra relación Con Dios También es algo Que no tiene que ver Con el estado de ánimo No tiene que ver Si nos sentimos Un poquito mal Entonces no voy a adorar Porque me siento mal No Aún sintiéndonos No tan bien Adorar a Dios Y si no podemos Elevar melodías Entonces hablarlas Y decir Cuán grande es el Señor Cuán maravilloso es Él Porque Él ha hecho Todas las cosas Con un propósito especial Porque Él nos ama De una manera Única Y especial Así que Esa parte Pues no se nos debe olvidar Recordar Que Él es Esa roca eterna Ese refugio fuerte Ese 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 Dios Que nos fortalece Aun cuando creemos Que no podemos más Ese rendir Sacrificios De alabanza A Él Y muchas veces Nos equivocamos Al pensar Que queremos hacer O mostrar algo Para ver Que Dios nos acepte Pero realmente Ya no hay más Nada que hacer Porque el sacrificio Lo hizo Él Por nosotros Y Él lo que desea De nosotros Es nuestra obediencia En todos En todos los sentidos De nuestra vida ¿Verdad? Entiendo también Y Roxana Pues que en este tiempo Es un tiempo Bien delicado Para muchas personas Debido a que Por la situación Mundial De salud No todo el mundo Puede asistir Dentro de un local Porque quizás Algunos somos más delicados En salud Que otros De repente Padecemos De algunas alergias Y esto Pues nos impide ¿Verdad? Quizás un poco El estar tan expuestos Pero sin embargo Dios está mirando El corazón Que queremos adorarlo En todo momento Y esto Y esto no nos limita El hecho De estar dentro O fuera de una iglesia A veces somos nosotros Los que queremos Encajonar a Dios Y su presencia En un determinado lugar Pero sin embargo Dios está en todo lugar Dios está en todas partes Y es por ello Que bueno Ahora me dirijo A ti amigo A ti amigo Y amiga Que estás escuchando Y mirando este video Si tú en este momento Estás quizás En tu casa Postrado Porque tienes Una situación De salud Ahí mismo Tú puedes levantar Tus manos Y si no puedes Levantar tus manos En tu mente Puedes adorar a Dios Hablar con Él Porque Él está ahí Y te escucha Y no vas a ser juzgado Por estar en tu cama Porque te sientes mal Y adorarlo desde tu cama Claro que no Y Dios Es un Dios De libertad Es un Dios Que nos ama Que quiere Que vayamos En esa libertad Que nos da Su Espíritu Santo ¿Verdad? Y podamos adorarle En libertad Realmente Así que bueno El día de hoy Es un día Hermosísimo Para seguir adorando Su nombre Reconociendo que Él es nuestro refugio Y en esta hora También traigo Palabra de paz Para ti Que estás quizás allí Y piensas que No tienes Un lugar Donde puedas Ir a adorar Ahí en tu hogar Ahí en tu hogar Con tu familia Hacer un altar Familiar Y en adoración Al Señor Es algo hermoso Y a título Personal Tengo que decir Ha sido una De las experiencias Más hermosas Que he podido vivir En mi propio hogar Hemos aquí Con mi esposo He levantado Un altar De adoración Y de alabanza Para Dios Y ha sido hermoso Yo creo que Si no hubiera Llegado a esta pandemia Probablemente No hubiera sido Tan así Vamos a decir Y ha sido hermoso Poder adorarle En todo tiempo No porque alguien Te diga Sino porque tú Sabes que debes Y que te debes A él Y que lo adoras Porque todo lo que tú Tienes Y todo lo que eres Le pertenece a Dios Y que toda la gloria De todas las cosas Es de Dios Así que bueno Es algo de reconocimiento Es algo de saber Y entender Que Dios merece Toda la gloria Y toda la honra Y cuando entendemos Este principio Entonces podemos Darnos cuenta Que no podemos Encasillar Y encajonar A Dios En un lugar Pequeñito Porque Él es mucho Más grande En libertad Adora hoy Y siempre Así que bueno Espero que Este programa Haya sido De bendición Para tu vida Gracias por Acompañarnos A Roxana Y a mí En este Pequeño ratico Aquí en mi canal Gracias Roxana Por haberme acompañado Como Pablo Y Silas Que adoraban Dentro de una cárcel Porque ahí Pues en ese momento Les tocaba estar allí Por las diferentes razones No podemos dejar De adorar a Dios No importa Donde estemos Tú eres mi refugio Tú me protegerás Del peligro Y me rodearás Con cánticos De liberación Tú me cuidarás Tú me cuidarás Tú me cuidarás Tú me cuidarás